Hola amigos, pues hoy estamos en este día bendecido 12 de diciembre y pues hoy en México festejamos el Día de la Virgen de Guadalupe hoy es un día de fiesta maravillosa y pues prácticamente hoy comienza la Navidad pues es la Madre de Dios, la Madre de Jesús y pues nosotros estamos de fiesta y a mí me gusta ponerle su música aquí estoy oyendo su música, puesto porque aquí la tengo de frente aquí la estoy viendo porque la tengo en mi frente y aquí es donde yo le estoy poniendo su música es un día súper maravilloso pues hoy es día de música alegre, música mexicana es un día de... que el corazón está súper excited, emocionado se aguadan los ojos la nostalgia pues prácticamente pues ella está cerca de nosotros a donde quiera que vamos y un cachito de México, un cachito de lo nuestro está aquí, puesto que aquí está una mexicana y con ella está todo lo que le pertenece así sucesivamente como su Santa Madre mírenla, ya la tengo, por eso es que estoy sentada aquí aquí es donde le estoy poniendo su música así es que festejo Navidad Navidad aquí comenzó todo en ese pesebre bueno, antes que vino el ángel Gabriel a decirle que era la madre del rey del rey ahí está ahí está ahí está quisiera cantar pero cuando estoy en cámara me equivoco y lo van a decir no se la sabe pero si le puedo decir algo viva la reina de los mexicanos eso sí la que con sus manos quebró los tan bellas y puso en el cielo miliares de estrellas quiero cantar en el cielo y aquí porque aquí está su espíritu su espíritu está en cada mexicano que la ama por su espíritu por su espíritu y por su espíritu lo tenemos muy certita en el cielo lo tenemos muy certita en el cielo y tú su bandera que viva la reina de los mexicanos la que con sus manos tiembló los tan bellas y viene mucha música más en mucha más all day all morning las mañanitas fueron las primeras puesto que se le tienen que cantar sus mañanitas y mucha música mexicana mix pues hay de toda música y y y y y y y ¡Muchas! ¡Muchas! Quiero cantar. ¡Muchas! Es la tierra donde la festeñamos. Y cosechamos siempre de tu amor. Abre la receta con nuestros cuerpos más cansados de la última oración. ¿Y si? Pero es un amor tan grande para ti. Que no nos cabe en el corazón. ¿Y salen las regnitas? Porque eres consuelo de ti. Luz de todos tus caminos. Gracias por quedarte sienta. Porque quieres de ti. Virgencita adorada, no me puedo ir. Si recibe mil gracias, tú sabes por qué. Que no me puedo ir. Y de lindo el momento, te quiero pedir. Por los que de justicia se mueren de ser. Y que morera, reina de la esperanza Siempre hay esperanza Hoy te cantamos en mi con la unidad Que es una tierra, no queda que sentamos Y nos echamos siempre de tu voluntad Gracias, gracias Dios por todo lo que nos diste Y compartiste tu madre, Madre Santa